Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal. En el día de les traigo este maquillaje que es un cut crease morado de noche. Espero les guste y comenten, like, ya saben todo lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias por estar aquí apoyándome y mirándome. Y si quieren saber cómo es que me maquille, continuamos y verán el video. Comenzaré con este color para el color de transición y me lo pondré en la parte gruda en la cuenca de rojo. Comenzaré con mi base de sombra de NYX. Con este sellador de blue makeup voy a sellar la parte de la sombra en formas circulares. Este será el siguiente color. Con este tipo de brocha, haremos una línea aquí, con el color oscuro. Difuminamos después. Usaremos este color oscuro para la esquina del ojo, en esta parte de aquí. Con mi corrector B9, haremos la partidura del ojo, que es el cut crease. Con una brocha plana, haremos la figura de aquí. Después de usar el corrector, vamos a sellar el corrector en esta parte de aquí. Usaré un poco de este color morado en esta parte de aquí. De allí agarraremos este color morado, que también es medio brilloso, entremedio. Y obviamente esto lo hacemos para difuminar los colores y que se miran súper bonitos. Ahora sí usaré este color morado brilloso, que casi es plateado. En la parte de aquí. Ahora sí, con el corrector NYX, voy a limpiar las orillas. Difuminamos para abajo. Ahora usaré este delineador brilloso, que es de Heavy Metal, de Urban Decay. De esta forma, casi en la partidura, voy a tratar de hacer un delineado muy delgadito y despacio. Y nomás lo haré hasta la mitad. En esta ocasión no me pondré un delineador. Lo que sí me pondré van a ser estas pestañas dramáticas. Aquí está el primer look, el segundo look, y ya juntas. No sé si ustedes juntan sus pestañas a veces de doble, pero yo sí. Y pues esta ya viene incluida la doble o sueltas y luego para juntarlas. Entonces me pondré estas. Bueno, ahora estaré usando estos dos maquillajes de cara. Me haré en cámara rápida todo el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pondré abajo de la línea del agua, un color morado oscuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, así quedó mi look final. No se les olvide comentar si tienen una pregunta o cualquier sugerencia, tip o algo Ya saben, aquí abajo en la cajita Denle su like Compartan si es que les encantó, como a mí Espero que sí les haya gustado y todo Y bueno, eso fue todo por hoy Un besote y hasta la próxima Gracias por ver el video